Ante el olor invernal que ha azotado el departamento de Arauca en los últimos días, la gobernación a través del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo ha activado una sala de crisis para analizar la situación de emergencia que se presenta por los estragos de este invierno. Se ha determinado decretar alerta roja en todo el departamento, dado que las emergencias se presentan en cuatro de los siete municipios de esta región araucana. Actualmente ya se está presentando disminución de niveles, principalmente en el municipio de Saravena, que fue uno de los municipios que más afectados resultó con esta creciente súbita del río Arauca y sus afluentes. Según el reporte del municipio de Saravena, aproximadamente son 600 familias que han terminado damnificadas, principalmente sobre la isla del Charo, donde se abrieron varios brazos del río Arauca, dejando prácticamente aisladas muchas familias en este sector. En el municipio de Arauquita también se presentaron desbordamientos sobre el casco urbano en un punto crítico que vamos a atender temporalmente a través de unas bolsas de sacos de polipropileno y rellenos de arena para evitar que nuevamente se vuelva a presentar esta situación, teniendo en cuenta que ya por parte del Gobierno Nacional haya aprobado un proyecto bastante importante para hacer la protección de todo el casco urbano. El casco urbano aproximadamente se inundó en un 50%, estamos esperando los respectivos censos, pues los organismos de socorro se encuentran haciendo levantamiento del edán y también pues obviamente haciendo las actividades de respuesta y de salvaguarda a todas las comunidades, principalmente que se encuentran en la zona ribereña. Ya sobre el municipio de Arauca nos encontramos haciendo un monitoreo estricto sobre toda la cuenca, principalmente aguas arriba, donde ya se han presentado algunas situaciones de desbordamiento, estamos atendiendo a esta población, vamos a llegarles con la elaboración del censo del edán para analizar, vamos a mirar qué actividades de mitigación podemos llevar a cabo para evitar que se siga desbordando el agua y poder hacer una respuesta inmediata a la emergencia que se viene presentando. Se tienen los sitios críticos identificados, se busca intervenir dichos sectores con la mayor brevedad, sin embargo los mismos organismos han manifestado que no es posible conocer con anterioridad con la fuerza que baja el caudal de cada afluente y las afectaciones que estos pueden ocasionar, por lo que se mantienen alerta. En el municipio de Arauca se han determinado como puntos críticos, prácticamente desde la vereda, el torno, aguas arriba. El dique no tiene un gran nivel que pueda soportar una creciente grande del río Arauca, entonces puede encontrarse en riesgo toda esta población, pues obviamente allí en estos puntos se han focalizado todo el interés de los organismos operativos de hacer el respectivo monitoreo. De la misma manera hay unos puntos críticos en el sector de Clarinetero, en el sector de Boca de Arauca, donde también vamos a adelantar unas actividades de monitoreo, vamos a analizar la disponibilidad de unos equipos y una maquinaria para empezar a trasladar sacos de polipropileno y viajes de arena para poder conformar algunos diques en esta zona. Para el caso del municipio de Arauquita se envían elementos para la elaboración de albergues provisionales, asimismo apoyo logístico a los organismos operativos para llevar a cabo el monitoreo de fuentes hídricas y elaboración de censos. Mientras que para el caso de Arauca capital se entregan sacos de polipropileno para apoyar la conformación de diques en la vereda Clarinetero Barrancones del municipio de Arauca, donde en más de 10 sitios que nunca se había desbordado el afluente sucedió en horas de la mañana. Asimismo, se gestiona ante la DIAN la donación de material incautado que pueda apoyar las acciones de respuesta de emergencia como combustible, ropa, alimentos, materiales de construcción, entre otros. Sin embargo, se ha recomendado a la comunidad estar atentos y dar aviso a los organismos de socorro. Esta situación fue algo que realmente no se esperaba. Las lluvias fueron torrenciales, específicamente se generaron lluvias sobre todos los afluentes del río Arauca en la zona del municipio de Saravena y el municipio de Cubarago, que pues prácticamente como lo indicaba la misma comunidad nunca se había visto. Era una situación que pues prácticamente se sale de todos los planes y los cálculos que pueda tener cualquier organismo operativo y cualquier consagro municipal de gestión del riesgo y el departamental. Los pronósticos de la DIAN para el tiempo de lluvias es que va a permanecer lloviendo. No tenemos conocimiento los volúmenes que se puedan generar de lluvias en estos puntos críticos, pero pues vamos a mantenernos muy alerta con el fin de que con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo podamos hacer las respectivas actividades de contención necesarias para evitar que se vuelva a presentar una situación tan caótica como se ha venido presentando. ¡Gracias! ¡Gracias!